Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad, ya sea de España o de América. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Ah, qué coño! ¡Quita, quuita! ¡Quita! ¡Abre, abre, abre! ¡Hostia! ¡Buah! ¡Buah! ¡Un chale, eh! ¡Oh! ¿Esto es el San Andrea? Mi futura... Mi futura... Mi futura... No puedes gritar, chavales. No puedes gritar. Vale. Cambio corto. Cambio corto, sí. Cambio corto. ¿Y a qué botón se enciende? No, no, no. Abra, no, abra. Ah, ¿qué botón se enciende? Cambio. Ah, que no lo hemos cogido. Espérate. Solo hay una... Solo hay una linterna. Solo hay una linterna. Vale, cambiamos. Eh... ¿Alguien tiene una llave? Cerrado. No tengo linterna, eh. Tenemos todos los dos, eh. Yo tampoco tengo. Una en la mesa. Creo que es con eso. Let's go. ¡Esa es infrarroja! ¡Qué guapa! ¡Esa es infrarroja, Pablo! ¡No apuntas a tu habitación, eh! Que se ven muchas manchas blancas. Que no veniste, que no veniste, muchacha. Que vale, vale. Tira pa'lante. Ya, da la sola. Ya aprendrá. ¡Hostia! Ahí va. Vale, ¿qué hacemos? Pa' abajo o pa' arriba? Yo tiro pa' arriba, eh. ¡Kenneth Martin! No, pero... ¿Dónde estás, hijo de perra? ¡Ve para acá! Se nos complica, eh. Escúchame, yo traba pa' arriba, eh. Eh... Pues... ¿O quieres limpiar? No, escúchame. ¿Limpiamos el... ¿Alguien? ¡Coño! ¡Limpiamos el terreno! ¡Limpiamos el terreno! ¡Limpiamos el terreno! ¡Sí, sí, despejamos! ¡Venga, limpiamos el terreno! Pablo, ten en cuenta que tú ves al fantasma, eh. Esa es la interna para el fantasma. ¡Oh, mira eso! Sí, sí. Esa es infrarroja. Esa se ven ahí cosas. Que yo no tengo ninguna, Melón. Si yo ahora mismo voy aquí a oscura. Igual que todo, pero que no sepa encender. Es de pega. Sí, no he cobrado el suficiente, Pablo. ¿Dónde, dónde? La puerta, la puerta. Apunta. Apunta con la linterna, por favor. Pues no le de esto el rato. Bueno, que alguien abra, ¿no? Voy yo. ¿Cómo no va a haber nada? Si hay que hay una huella de un fantasma. Sí, voy yo. ¿Cómo se saca? No sé cómo se usa. Repito, no tengo ni idea de cómo se usa. Tienes que darle a clic derecho. ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! ¡Ya! ¡Pero! ¿Quién lo ha oído esto? ¿Qué per... Tú, tienes que calear la huella esa o lo que sea, tío? Es que no sé cómo se usa, mierda esta, tío. Dale a la huella, dale a la huella. A ver si está caliente eso. No, ya he hecho un foto yo. Sí, pero a ver si tengo que dar... Es que yo no sé. A ver, apúntame. Es que no sé qué coño tengo encima, tío. La mano. ¿Qué tengo en la mano? Que la mano tiene... Ah, que me ves ahí. Bueno, pues vale, vamos. Bueno, vamos avanzando. ¡Ah, qué botón se abren las puertas! Alt F4. ¡Vale, perfecto, perfecto! Estoy muy bacado, les voy a engañaros, ¿eh? No, no es mentira. Vale, pues pago pa' el pillo arriba, ¿no? Esto está todo... Péter, que hay una puerta. No habéis visto la puerta esta. ¿Qué pasa? La puerta, coño. A ver si hay alguien. Dale, dale. ¡Hostia! Se abre esto, ¿eh? Un galaje, un galaje. ¡Ojo, eh! Bonito. ¿Un interruptor ahí? No funciona. ¿Eh? ¿Qué ha pitado algo? ¿Qué ha pitado algo? ¿Qué ha pitado algo? ¿Qué ha pitado? Adelante. ¡Uy! Se han quedado cerrado, ¿no? La señora. Se han quedado cerrado, tío. No acabas de abrir. Adelante. Menos mal que está aquí tu principazo. En serio, en serio. Abridme, abridme. ¿Me habéis cerrado? ¿Me habéis cerrado? ¿Qué está abierta? ¿Qué está abierta, muchacha? Se ha bugueado, tío. Tira para adelante. Madre mía. No es capaz de... Que no puedo, que está cerrada. Me cago en la leche. Pues chica, mira, dale al clic izquierdo, ¿vale? O sea, y la tiras para atrás. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas el fantasma? El Kenneth, ¿no? Hostia, se complica, ¿eh? He escuchado algo, tú. He escuchado algo. ¿Has escuchado algo? Corto y combio. Sí, sí. Venga, ¿no podéis entrar entonces? Vale, el señor... El señor no puede entrar. Pero coge la puerta y tira para atrás con ella. ¡Ay, Dios! Escuchademelo. Creo que no solo la mamá abierta de la becerra. Sí. Yo la veo cerrada, claro. Objetivo cumplido. Vamos contra el fantasma. Grishon, veja por la gafa. Vale, pero escúchame. ¿No la puedes abrir tú, Gilsa? A ver, ábrela. Pues... Salte, F4, yo creo, ¿eh? Ahora ya está, ya está, ya está. Nada. Perfecto, amigos. Pisa arriba. Queda cerrada a media hora. Pisa abajo. Eh, limpio. Subimos para arriba. Una prueba más y podemos irnos, ¿eh? Perfecto. Madre mía, la cara. Escúchame, ¿qué? Estoy escuchando. Eh, eh, tú. Que estoy escuchando el paseo. No me toques. Eh, 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 para. Abro puertas. Gua, gua, gua. Alumbran el pasillo izquierdo. Yo abro la puerta. Vale. No veo nada. Limpio. A mí tenemos metro, tío. Cuando abra la puerta, ábrela bien, melón. Eh, a ver si os pago para nada, ¿sabes? Eh, a ver si os pago para nada, ¿sabes? Ah. ¿Qué dice, coño? Para, para, para. Hostia, escucho algo derecha, ¿eh? Ojo. Alumbran mi izquierda. Abro la derecha. Limpio. Hostia. ¿No se puede abrir esto? Sí, 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 sí. Ojo. Esto es cagado, ¿no? Limpio. ¿Seguro está limpio el tono? De momento está todo limpio. Vale, a ver si me, la siguiente me va a apagar una linterna. No es un carajo, tío. Madre mía. Eh, limpio también. ¿Una puerta aquí? Eh. Limpio también. ¿Habéis escuchado algo? También tengo. Estoy poniendo yo el pecho, ¿eh? Vale, porque tienes tu linterna. No tengo nada yo. No lo puedes al principio, Pablo. No pasa nada. Eh, ¿la pones tú? Perfecto, perfecto. Mira, le gustaba el tuning. ¿Para qué es, Martín? ¿Eso? ¡Oh, coño! Vale, vamos a proceder, si queréis, a la invocación, ¿vale? Vale, eh... Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Le invoco yo? Kenneth Martin. Y, espera. ¡Kenneth Martin! ¡Calla, calla! Está ahí. ¿Y cómo está ahí? Sí, 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 se escucha a paso. ¡Llámalo tú! ¡Llámalo tú! ¡Kenneth Martin! ¡Yo te invoco! ¡Bestia del demonio! Vale, una cosilla. No, no. El fantasma solo salía o solo se le aparecía a los que estaban solitarios. ¿Quién va a ser que tenga...? Que no, que no. Me refiero que hay que invocarlo solo. O sea, tenemos que estar solos en una habitación para invocarlo. Ah, ¿pero que hay que invocarlo? Sí. Venga, me sacrifico. Hiros de la habitación. Hiros. Estoy de aquí. Vale, espera. Vale, espera. Sí, ya se complica. Os informo por el walkie talkie. Perfecto. ¡Kenneth Martin! ¡Sé que le he foto! Creo que él no tiene la cámara, ¿eh, Kirchner? ¿Soy vosotros? Creo que no. ¡Cámara de piso abajo, sargento! ¡Corto y cambio! Vale, cero ruido a partir de ahora, ¿vale? Kirchner, ¿dónde estás? No te veo. Estoy fuera de... ¡Kenneth Martin! ¡Kirchner, no puedo entrar! ¡Kirchner! ¡Kenneth Martin! ¡A ver, coño! ¡Me cago en mi puta madre, satanás, tú! ¡No! ¡Te ha cerrado, te lo juro! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Escucho, Pancho! ¡Escucho, Pancho! ¡Escucho, Pancho! ¡Me cago! ¡Ahí va! ¡Kenneth Martin! ¡Corre! ¡Ay, qué miedo, gente! ¡Qué pudo adhesión, hostia! ¡Hijo de puta! ¡Vení a por mí! ¡Vení a por mí! ¡No puedo salir de aquí, tío! ¡Estoy en la ventana! ¡Sí, sí! ¡Hola! ¡Estoy en la ventana! ¡Iba con vosotros! ¡Kenneth Martin! ¿Qué eres, Martin? ¿Estás por aquí? ¡Hola! ¡Soy el repartidor! Sí, encima soy muy tonto ¡Está con nosotros! ¡Está con nosotros! ¡La ventana me vibra! ¡Está con nosotros! ¡Está con nosotros! ¡Ah! ¡Está aquí conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Para menos! ¡Está con nosotros! ¡Qué no, qué no, qué no! ¡No será porque esto tiene poca batería! ¡No, no, no! ¡Cuándo pasa esto es porque... Necesito que vengáis Es que ha sido muy buena idea Dejar ahí en la casa Solo al único que no tiene interna La verdad Muy buena idea ¡Eh! ¿Está sonando algo? ¿Ha sonado algo? Sí ¡Kenneth Martin! ¿Dónde mierdas estás? ¡Venga! ¡Casi! ¡No te tengo miedo, chaval! Estoy arriba del todo ¿Vale? Me avisáis Ahí Subimos, subimos, subimos Entramos por la puerta, ¿vale? ¿No te asustes? Vale, estoy aquí, estoy aquí ¡Me vibra, me vibra! ¡Me vibra! ¡Me está parpadeando esto, eh! Estoy por aquí No sé dónde En la habitación Que no tengo luces, tío ¿Dónde? ¡Ah! ¿Se acerca algo quizás, eh? Soy yo, soy yo Este soy yo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Vale Vale Pero no, no, no Nos está, nos está persiguiendo ¡Vámonos! Pero habla, pero,�rón ¿Qué tal? Que no aparece ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh! 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 ¡Oh, no tengo conmigo! ¡No, me está comiendo! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Quién está! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh! ¡Quién está, se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! Que guapo, tío Hola Mira mi cordura, tú Me escucháis No, ¿hemos ganado? Que sí Me ha comido el bicho, gente Vale, he ganado un total de 20 dólares Ha merecido mucho la pena, gente O sea, wow He mandado 20 experiencias O sea, ha merecido muchísimo la pena Sinceramente, cagarme de miedo Está yo solo ahí O sea, perfecto He investigado un poco por ti Parece que el fantasma se llama Betty Martin Este fantasma se comunica con todos Puedes llamarlo por su nombre para enfadarlo Y así obtener un poco de actividad paranormal Asegúrese de echar un vistazo a su diario Y apuntar cualquier prueba que obtenga Vale, en este caso, viene por todos Equipo, ¿estáis todos listos? La verdad que no, pero... Listo Adelante Corte y cambio No, ahora ese carácter se ve diferente A ver, está guay, tío Si mantenéis el shift Corréis, ¿vale? Un poquito, aunque sea No, no, silencio Silencio La verdad es que con esto se ve muy bien ¿Sabes? Comparado con antes Parece que no hay nada, ¿vale? Bueno, que ahora se ve muy bien O sea, comparado con antes No me jodas Bueno, voy yo para allá Tranquilamente Dame un soñito Creo que he visto algo En el lavabo, ¿vale? En el lavabo Hay tantos lavabos Que no sé dónde estás Vale, ni nada, voy Vale, perfecto Vamos a la que no sé ¿Abrais tú? Nada, ¿no? Muy bonito el garaje La verdad que sí No, hay que encontrar un lavabo Con agua sucia, ¿vale? Ok Puerta de calle No veo nada yo aquí No, yo tampoco Vale, pues vamos afuera Aparruela De una Jatínse la cosa Sí, cerrada Vale, vamos subiendo Melo, un momento Te puedo dar mi linterna Espérate No, yo quiero esta Me gusta esta Ya, pero ¿Para qué tengas dos? Ah, ¿por qué? Ah, ¿tú tienes otra? Eso qué, eh Me sobra una Vale No puedo cogerla Cójala tú No puedo cogerla Voy subiendo, ¿vale? Uf, es que hay que costarse Lo que se ve los bichos Hay que empezar a abrir puertas A la salida Eh, un contador de estos ¿Ah? Oh, eh La radio, la radio La radio Es aquí Creo Venilo, venilo, coño Venilo ¿Dónde estás? Ay, tira la linterna Tira, tira la linterna Hostia, tú, tú, tú Ya me estoy empezando Eh, hostia La ginta blanca Tú me pensaba que me iba Damos un poquito, ¿vale? No, no me voy No me voy Aguanta, ¿vale? Vale, vale, vale Espérate, ya pone cadena dial ¿Vale? Aguanta Hostia, para abajo ¿Cómo que cadena dial eso? Va, va, para eso ya, por Dios No sé qué es esto Nada, no he detectado nada ¿Vale? Vale, ¿puedo parar eso, por favor? Ya está Gracias De nada, eh Adelante Wow, hostia Ahí viene la luz, no Hay que encender las luces, chavales Estala, eh Claro, claro Ah, pues somos unas máquinas, ¿verdad? Hay que oscura ahí Que la gasa ha apagado, eh Bien, Pablo, bien Muy bien, eh Como en casa, muy bien ¿Qué libro? Vale, espera, vale Espera, que voy a ver aquí lo que hay Voy a ver aquí encima la de esto Estoy buscando Vale, la sintonía ¿Está hablando alguien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira el radio, está hablando alguien Escucho, escucho, escucho paso, eh Sí, sí, escucho paso Hostia Aguanta No, no, aguanta, aguanta Vale, nada, apágalo Apágalo, apágalo Ah, esto va a quedar con la firmita, ¿no? Pues, según parece ¿Y cómo se hace? No, es que, pero es que para eso tengo que detectarlo De momento no he detectado nada ¿Sabes? Eh, tengo huella, huella Huella conmigo Huella Apunta, apunta la huella, por favor Apunto, apuntando Apunta la huella No, no se ve bien Ahí Perfecto Buena foto Espera, espera Ahí está el poder de miro Otra, ¿vale? Vale, cuando queráis le dais Y le doy yo con la mirada Está Buscando señal Benny Martin, ¿estás ahí? Uh, está tensión Está tensa la cosa, ¿eh? Está buscando, ¿vale? Aguantame un poquito Vale, esperad Esperad un segundillo Vale ¿Puedes hacer la luz? Vale Me han dicho que pongan el libro en el suelo ¿Vale? Y si está aquí, habla el libro O sea, me escriben el libro, ¿vale? Ok Venga, sigamos abajo No me dejas poniendo todo Vamos, vamos Está abajo La luz Rápido, rápido, rápido Movimiento, movimiento, movimiento Sí, movimiento Pero yo primero, ¿eh? Eh, voy yo primero Dejala No sé O sea, que yo antes no he visto nada aquí Vale, proseguimos Sí, la luz literalmente no funciona Vamos a llegar rápido Vamos a llegar rápido, ¿vale? Está tensa la cosa Eh, ¿este zapato estaba aquí antes? Estamos arriba Estamos de sube ya Baja, bájamelo Baja, joder, bájalo Estamos aquí, coño ¿Ese zapato estaba aquí antes? No lo sé, ¿eh? No, ese zapato Ese zapato Te la acabas de quitar tú ahora mismo Ese zapato lo has dejado ahí Eh, eh Se puede abrir la puerta Se puede abrir la puerta Ojito, se puede abrir la puerta Hostia No lo de guayas ni nada, ¿no? No, solo la de antes Esta no deja abrirla Otra puerta, ¿vale? No, no me ha dejado Vale, dale Busco con esto, a ver qué pasa Se viene Se viene, se viene, se viene Benny Martin ¿Estás por ahí, amigo? Voy Ahora sí Ahora sí Apuntad, apuntad Una al libro y otra a la puerta, ¿vale? Vale, perfecto Ese ángulo está bien Ahí Un poquitico Benny Martin ¡Hoputa! Apunta alguien a la puerta Ah, Betty Betty Martin Oh Apuntad, apuntad Apuntad Escucha Vocalizar No, quítale Coño No podemos Y tenemos la prueba Espera, espera, espera Oh, oh Seguido Seguido Que estaba la radio Que estaba la radio, coño Lo he visto Tú Que quiten la radio Que te la radio Quita la radio Por favor, quítala Quita la radio Que nos va a matar Que nos tenemos que ir Que no, nos mata Nos mata Nos mata Misión Buena Un 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 Gracias por ver el video.